Estas entre gallos. Papachuca, al partido de ida a las semifinales, la segunda que nos toca. Esperamos que esta vez no haya autoboles. Ok, entonces de ida. Y ahí vamos toda la bandita, ¿cómo lo ven? Bastante gente, bastante gente que ya vimos en la carretera. Venimos con toda la ilusión de pasar a la final. Pasamos a la final y realmente ahora sí vamos a hacer historia en este campeonato. Nunca, nunca habíamos estado tan motivados como ahorita. La banda viene muy motivada en la carretera. Vamos a Pachuca y vamos a ganar un buen resultado. Nos vemos en el estadio. Nos vemos. Ya rumbo a Pachuca. Rumbo a Pachuca a ganar. ¿Cómo crees que nos vaya el día de hoy, carnal? Un 2-1. Todos los ponselos. Te ayudas a que nos digas. Gracias, carnal. Suerte. Nos vemos. Y vamos entrando a Pachuca con toda la banda de entre gallos. ¡Queretano! ¡Dale, dale, Queretano! ¡Dale, dale, Queretano! ¡Dale, dale, Queretano! ¡Queretano! Pero eso no es su infinidad de... Enlace Conexa. Pues resulta que nos vamos a encontrar con el campeón del equipo. Ahorita nos va a rebasar. Porque vamos a ir para el estadio. Ya vamos para allá. Ya estamos a nada de llegar. Y vamos a hacer historia, chido. Vamos a hacer historia. Venga. ¡Dale! ¡Dale! ¡Queretano! ¡Dale, dale, Queretano! ¡Dale, dale, Queretano! ¡Queretano! ¡Dale, dale, Queretano! ¡Dale, dale, Queretano! ¡Dale, dale, Queretano! ¡Dale, dale, Queretano! ¡Queretano! 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 ¡Señores, los gallegarios! ¡Orgullos de mi ciudad! ¡Vengo con la resistencia luchada, brava, la popular! ¡Recuerdo que de pequeño, lo que más nos enseñó! ¡Conseguir a varios nazos sin importar que son tan campeón! ¡Dale, dale, que retaló! 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 ¡Querétaló! ¡Dale, dale, que retaló! ¡Dale, dale, que retaló! ¡Porque de pequeño, lo que más nos enseñó! ¡Orgullos de mi ciudad! ¡Vamos al Brasil! ¡Vamos a ganar! ¡Porque de pequeño, lo que más nos enseñó! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¿Hay una fractura en la relación que tiene un pacto con el fútbol? no, es que depende de donde sale esa opinión yo creo que deberían de ir a ver los entrenamientos deberían de ir a ver las concentraciones o sea, porque a veces nada más hacer mención de algo, nada más así se corre un rumbo, creo que es una equivocación pero ustedes como ellos tienen que corroborar evidentemente pero dentro de todo la situación con un lado es normal como ha sido siempre gracias